Bueno, un saludo muy especial, estamos desde Zamacá, Boyacá, nos vinimos con el alcalde a hacer una entrega de árboles acá en el parque principal. La jornada consiste en disminuir el uso de la palma de cera y todo lo contrario, entregar arbolitos nativos como este roble que de seguro va a llegar a entregar aire, agua a nuestras poblaciones más importantes. Les voy muy felices de poder compartir con todos los habitantes de Zamacá, con los visitantes que vienen esta jornada de Semana Santa a compartir en familia. Un saludo para todos y no se olviden, estamos en el año del agua y del ambiente.